¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? 100 bienvenidos al video definitivo para aprender cómo existe o cómo puede llegar a funcionar la emulación en Xbox One, Series S y Series X Este es el video base, el más importante el que te va a ayudar a comprender cómo tú puedes llegar a utilizar todos los sistemas más famosos como Playstation 2 Nintendo Wii, Nintendo Gamecube Dreamcast y un montón de sistemas diferentes en tu Xbox Series, Xbox Series X, Series S, One y bueno, prácticamente todas las Xbox más nuevas, ¿ok? Así que sí, efectivamente, quédate porque este es el video definitivo Y sí, como se dan cuenta, aquí ya estoy jugando Playstation 2 es un pequeño, bueno, vistazo para que vean cómo es que funciona, que lo estoy jugando en 4K en una Xbox Series S y es que realmente es impresionante y bueno, no hay trampa aquí estamos en mi Xbox, en el emulador de Playstation 2 Así que sí, efectivamente, mis hermanos este va a ser un video muy explicativo en donde ustedes se van a enterar perfectamente cómo es que las personas liberan la consola Xbox Series S, X y One ¿ok? porque sí, efectivamente, no es una liberación no metes hacks, no metes nada no arriesgas la vulnerabilidad de tu cuenta nada de eso, nada de cosas extrañas que arriesguen tu consola no instalas chips físicos nada de eso sino que todo esto es completamente legal e incluso está subido propiamente a la Microsoft Store o sea que sí, efectivamente no puedes tener riesgo de baneo porque esa es una pregunta que seguramente va a surgir mucho no hay riesgo de baneo porque todo está directamente descargado desde la Store de Microsoft o sea que no te pueden decir o banear por descargar algo que está propiamente en su Store ¿ok? así que tengan muy en cuenta eso para que no se me asusten no se me preocupen no vamos a modificar la consola de ninguna forma ¿ok? así que bueno vamos a comenzar con esto como les digo en este tutorial o en este video de información vamos a ver dos cosas básicas en primer lugar ¿cuáles son las páginas que te permiten descargar emuladores directamente a tu Xbox desde tu Xbox? porque todo lo vamos a hacer desde la Xbox solamente los juegos los vamos a ver desde la PC pero sí la segunda cosa que vamos a ver en este video informativo tutorial va a ser cómo preparar un disco duro o una USB para poder meterle ROMs, juegos para bueno obviamente jugar en los emuladores que propiamente le vamos a estar descargando a nuestra Xbox ¿ok? así que sí efectivamente en todo el tutorial le voy a decir Xbox pero obviamente voy a referir a Xbox One Xbox Series S y Xbox Series X ¿ok? así que bueno vamos a comenzar con esto en primer lugar tutorial para ver donde descargar los emuladores bien bien importante nos vamos a ir aquí en la configuración de nuestra consola y vamos a dirigirnos donde dice sistema aquí en sistema nos vamos a ir en idioma y ubicación y es bien importante que cambien su ubicación a Brasil esto solamente mientras descargamos los emuladores pero no la ocupan tener para siempre así ya en cuanto descarguen sus emuladores y los abran porque esto es bien importante abranlos en cuanto se descarguen un emulador abranlo para que la consola verifique que ya lo tienen y no se los vaya a borrar porque si por algo no lo abren y en algún momento el emulador se cae en la página y ustedes ya no lo abrieron pues bueno no se los va a verificar y les va a dar error ¿ok? así que bueno bien importante muchos de los emuladores los vamos a descargar de páginas brasileñas por lo tanto si tú no estás en una ubicación de Brasil si no le pones aquí en ubicación de Brasil no te va a dejar descargar los emuladores así que bien sencillo le ponemos aquí Brasil así de sencillo y acá justamente en el apartado de donde dice reiniciar ahora le vamos a dar ahí para que nuestra consola se reinicie y ya nos tenga que ya estamos en Brasil ¿ok? una vez que ya reiniciamos nuestra consola y ya estamos en Brasil ahora nos vamos a ir a Microsoft Edge ¿ok? aquí les voy a dar cuatro páginas en las cuales ustedes pueden entrar en su en su Xbox Series y de esta forma van a poder bueno ahora sí que encontrar los emuladores y aquí necesito hacer una aclaración bien importante ¿sí? demasiado demasiado importante como les digo van a ser cuatro páginas en específico se las dejo en la descripción o en el comentario fijado no lo sé ustedes las pueden buscar justamente aquí abajito en YouTube pero bueno es bien importante que sepan algo normalmente cuando nosotros hackeamos una consola la liberamos como le quieran decir normalmente los emuladores siempre están disponibles en GitHub o en páginas oficiales del emulador como ppsspp.com o dolphin.com o rpss3.com siempre están ahí o sea no hay ningún tipo de problema en Xbox pasa algo ¿ok? obviamente bueno lo que pasa es que para que las personas suban los emuladores a la Microsoft Store que es donde nosotros descargamos los emuladores pues bueno necesitan obviamente subirlo que Xbox les verifique el nombre la imagen y bueno que se las acepte y las pongan en la Store ¿qué pasa? que muchas veces si tú subes a la Microsoft Store como un desarrollador emulador de Playstation 2 Xbox lo ve y dice a cabrón no quieren hacer cosas ilegales con esto entonces tumban el emulador y bueno banean la cuenta de la persona que subió el emulador esto de nuevo se los recalco y es muy importante banean a los que suben los emuladores más no a los que los descargan porque la culpa no está en los que los descargan eso ya está en la Store tú entras al Store como un usuario normal y corriente y dices ah mira un emulador de Playstation 2 tú lo descargas y bueno tú no tienes ninguna culpa no estás haciendo nada ilegal Xbox lo permitió aquí el problema es de Xbox es ahí donde yo les digo no tienen que pues tener miedo a que los baneen porque realmente el verdadero problema está en Xbox porque permites que suban emuladores a tu Store bueno eso es algo que todavía no vamos a saber tal vez en algún momento dejen de permitirlo y ya no vamos a tener emuladores así que aprovechen ahorita que todo está activo ok así que si una vez dejando eso claro los desarrolladores suben sus emuladores y si Xbox detecta que son emuladores pues los tumba de la página y ya no te permite descargarlos pero no te banean a ti como usuario que los descargas eso es bien importante así que pues nada gente que hacen los desarrolladores para que Xbox no detecte que son emuladores y les ha funcionado muy bien bueno les cambian el nombre así de sencillo les ponen otros nombres por ejemplo nombres encriptados esta es una de las primeras páginas que no encripta tanto sus nombres y ahorita les voy a mostrar algunos emuladores que descargue de esta página después tenemos esta otra que también no encripta tanto sus nombres y luego tenemos una de las páginas que está la mayor parte del tiempo activa porque esta sigue encripta sus nombres y obviamente es brasileña por eso les digo que cambien la región de su consola bueno aquí tenemos un montón de emuladores que por ejemplo encripta los nombres de la siguiente manera este es el emulador de Xenia el emulador de Xbox 360 para Xbox Series y para Xbox One pues bueno como lo encripta en lugar de poner Xenia le pone XE WEWE así de sencillo y así lo encripta igual en las partes de abajo por ejemplo RetroArch en lugar de poner RetroArch le pone RA y de esta forma Xbox dice es un jueguito independiente lo voy a permitir al parecer Xbox no tiene muy sofisticado su sistema de permitir o no permitir aplicaciones entonces de esta forma pueden llegar a pasar o por ejemplo Dolphin el emulador de Wii tiene una D y una O de Dolphin y pone un Delfín sabes así de sencillo ahora bueno esta es la que yo más les recomiendo porque como les digo es la que está más actualizada o una de las que está más actualizada y aparte la que te permite descargar la gran mayoría de los emuladores ¿cuál es la mejor? porque me van a decir bueno SR ¿cuál es la mejor? la mejor es una que te voy a dejar abajo en la cual te va a abrir Discord tienes que hacerte una cuenta de Discord y demás por eso es un poco rollo esta yo no la recomiendo tanto pero si es la mejorcita esta si te pone tal cual el nombre del emulador PCSX2 PPSSPP claro se ve más bonito en tu interfaz de Xbox pero es más problemática ¿por qué? porque por ejemplo en este caso todas las aplicaciones están caídas no puedes descargar ninguna yo desde que hackeé bueno no la hackeé sino desde que entré al mundo de emulación de Xbox yo no he podido descargar ninguna de estas aplicaciones porque siempre está caída entonces irrelevante la verdad la de Discord la de Xbox Emulation Hub yo por ello no creo que la página es Gamer13 abajo se las dejo entras a Gamer13 y de ahí te arroja Discord simplemente inicia sesión con tu Discord y ya te permite ver aquí el Discord porque descargar no se va a poder están caídas todas las aplicaciones entonces recomendación personal aquí claro se va a ver un poquito más feo como se dan cuenta son imágenes medias extrañas pero el hecho de que esté encriptado te va a permitir bueno que no te tumben las aplicaciones para descargarlas de forma tan fácil entonces como les digo tal vez tú vas a estar viendo este video y en un momento ya no va a haber ninguna aplicación porque se cayeron entonces el punto es que tú busques en estas tres páginas que te voy a dar y veas a ver cuáles están activas por ejemplo de las dos que yo he descargado de esta no he descargado ni una porque todas están caídas por ejemplo si yo me voy aquí o al menos que ya se hayan abierto vamos a ver le voy a dar aquí en abrir vamos a ver vamos a ver no se fijan está caído entonces efectivamente de aquí yo no recomiendo descargar yo recomiendo dos páginas en primer lugar esta y en segundo lugar esta la que dice proyecto MRX y la que dice promo cabo Xbox abajo en un comentario fijado se las dejo ok como es que se descargan los emuladores por ejemplo yo quiero este que es el de Play 2 para Xbox Series que vieron al principio del video le voy a dar ahí después le voy a dar en abrir y aquí nos va a dirigir a la Microsoft Store completamente original aquí simplemente le dan en iniciar juego y ya lo tendrían ya puedan ustedes probar el emulador y demás y listo es así de sencillo no ocupan nada más como les digo a veces se van a caer los enlaces a veces van a estar activos pero esta página propiamente cuando se caen los enlaces te lo dice por ejemplo Durango FTP para pasar cosas por FTP está offline o está caído entonces no puedes descargar absolutamente nada y si prácticamente así funciona la liberación o meterle emuladores a Xbox es así de sencillo a través del navegador a través de unas páginas web descargas y listo sin probabilidad de baneo para ti solamente para las personas que suben los emuladores es extraño si es extraño pero así funciona nunca había visto una consola que funcionara de esta forma y por ejemplo esta es de la segunda página que les digo de la de MRX que si te muestra el nombre del emulador a ETHRSX2 y estas por ejemplo son la de la página brasileña que te muestra nombres encriptados como CSSX2 que es el emulador de Playstation 2 así que pues nada ahora cosa bien importante SR como prepara un disco duro para poder meterle juegos bueno es bien sencillo y te lo muestro a continuación muy bien gente aquí tenemos uno de mis discos duros este disco duro es de 500 GB tú puedes utilizar un disco duro así con un adaptador USB como lo estoy usando yo o puedes estar también utilizando una memoria USB grande o chica como tú quieras no hay ningún tipo de problema ok lo digamos que aquí lo complicado es encontrar los juegos ahí eso si es lo difícil obviamente dependiendo del emulador te va a funcionar de cierta forma ok voy a conectar el disco duro por aquí para que me lo detecte bueno si me lo detectó pero no me lo abrió aquí lo tenemos HDD500 ok dentro de él pues yo ya tengo BIOS de mis emuladores porque ocupas BIOS de los emuladores que dependiendo del tutorial de emulación te voy a dejar los BIOS así que no te preocupes pero bueno y aquí tengo mis ISOs o mis juegos de en este caso solo tengo Wii PSP y Playstation 2 que fueron las pruebas que estuve haciendo ok pero esto es bien importante no es tan sencillo como conectarlo y pasarle los juegos hay que hacer un proceso para que la Xbox lo detecte ok esto yo lo hice a través de un tutorial de un compita no recuerdo el nombre del compita pero bueno si lo recuerdo se los pongo aquí en una anotación y pues si efectivamente aprendí más o menos cómo hacer esto a través de este siguiente tutorial que de hecho lo tengo por aquí aquí tenemos las cuatro páginas para los emuladores y aquí justamente lo que debes de hacerle al disco duro pero tranquilos lo vamos a ir haciendo poco a poquito en primer lugar vamos a formatearlo obviamente lo ocupamos formatear si no lo tenemos en NTFS si ya tenemos nuestra USB o disco duro en NTFS ya no ocupamos formatearlo pero bueno que quede claro que si ocupamos formatearlo ok después vamos a prepararlo para que la Xbox lo reconozca cómo le hacemos voy a poner aquí mis notas que me hago perdón tengo mucho rato hablando grabe este video dos veces pero bueno le vamos a dar aquí en propiedades después de propiedades le vamos a dar al apartado de seguridad después de su seguridad vamos a darle opciones avanzadas justamente aquí vamos a darle en agregar después de agregar vamos a darle seleccionar entidad de seguridad que la tenemos aquí y después vamos a darle opciones avanzadas que las tenemos por aquí una vez estando aquí obviamente tienes que pausar todo esto o te lo dejo también abajo en un comentario fijado o en la descripción obviamente ya estando aquí en opciones avanzadas vamos a darle donde dice buscar ahora y después de esto vamos a hacer esto un poquito más para que nos permita ver más vamos a buscar el resultado que dice todos los paquetes de aplicaciones o todos los paquetes y aplicaciones déjenme buscarlo a ver si aquí está miren todos los paquetes de aplicaciones una vez aquí vamos a darle en aceptar y después vamos a volver a darle en aceptar y fíjense aquí es bien importante que muevan esto vamos a darle control total y para que se nos palomien todos los servicios que están aquí ok así que listo ya tendríamos listo nuestro disco vamos a darle en aceptar vamos a darle en aplicar y bueno aquí nos va a dar un error que como ya metí BIOS y cosas me va a dar errorcitos pero tranquilos ustedes no les tiene que dar porque su disco duro va a estar nuevo entonces una vez que ya le dieron aceptar aceptar aplicar pues bueno ya lo tendrían listo para que su Xbox lo reconozca y es así de sencillo mis hermanos prácticamente ya tienen emuladores en su consola y ya tienen lo que es juegos en su disco duro ya no más falta que vean cada uno de mis tutoriales para cada uno de los emuladores porque si efectivamente cada emulador tiene configuraciones distintas formas distintas de abrir los videojuegos te puedes aventurar a tu investigar como funciona cada emulador o si no ver mis videos que van a estar en una lista de reproducción aquí en mi canal de Xbox ok así que pues nada gente espero que hayan entendido más o menos no se hayan perdido porque yo sé que es algo engorroso pero quería hacerles un video perfectamente para todos los nuevos que están llegando al mundo de la emulación de Xbox así que pues sin más ni más cuídense mucho yo soy Eceruno un besote un abrazo disfruten y vean mis demás videos para que vayan a aprender a instalar cada uno de los emuladores esto lo estoy grabando el día 18 de febrero así que bueno si ya estás viendo esto en marzo tal vez ya tenga un montón de videos de los emuladores ok así que no te preocupes suscríbete al canal si es la primera vez que ves uno de mis videos para que no te pierdas de estos videos de emulación y nos vemos en una próxima ocasión adiós chau chau